Silvina, muchísimas gracias por acercarte a la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Bueno, el tema es amplio, ¿no? ¿Qué enfoque le vas a dar? Y un poco voy a contar cuáles son los últimos cálculos que estamos haciendo nosotros, qué cambió en estos últimos días y, bueno, cómo se vienen un poco los números para esta campaña. Bien, bien, te escuchamos atentos. Bueno, yo estoy en el grupo de economía de la Experimental Pergamino y como parte de nuestras actividades hacemos un seguimiento de los márgenes de los principales cultivos. También seguimos la actividad ganadera y algunos otros cultivos menos importantes en la zona. Y, bueno, ya hace varios años que venimos siguiendo estos indicadores y, bueno, un poco lo que les comparto hoy es lo que, digamos, los resultados más recientes de estas estimaciones, ¿no? Vamos a empezar por el trigo, que es el cultivo que se está pensando en sembrar ahora y, bueno, lo que nosotros vemos a nivel mercado, ¿no? El mercado mundial, que es donde se determinan los precios, en el último reporte del Departamento de Agricultura en Estados Unidos se vio que hay una reducción de la estimación del stock para este año que, digamos, se produce principalmente por una menor producción en Rusia, que es uno de los principales productores de trigo a nivel mundial. Y, bueno, como nosotros estamos integrados en este mercado mundial, esos cambios nos impactan. Es nuestro referente, en realidad, ¿no? Claro. Entonces, es nuestro referente. Siempre miramos las estimaciones de oferta y demanda mundiales de este reporte y, bueno, que vemos que hay una reducción en el stock que se estima para este año de trigo y eso fue el principal promotor de la suba del precio de trigo. Veníamos con un precio de trigo muy por debajo del promedio de los últimos años, lo que preocupaba porque las cuentas nos daban muy bien para los productores, pero si tenemos en cuenta entre febrero y ahora hubo una suba en el precio del trigo de un 35%. Buena señal para el arranque de campaña, ¿no? Buena señal para el arranque de campaña porque, digamos, junto con la baja de algunos precios de los insumos, por ejemplo los fertilizantes, esta relación precio-trigo-insumos está mucho mejor de lo que nosotros estimábamos hacia unas semanas atrás. Entonces, bueno, eso hizo también que los productores se reactivaran las ventas, se abrieron algunas posiciones a futuro, ya pensando en que se va a sembrar el trigo, que se va a tener el trigo para la cosecha. Bueno, así que eso es una buena noticia. Concretamente, nosotros hacemos el cálculo del margen, ¿no?, con estos precios a cosecha y lo que estamos estimando para un rendimiento de 41 quintales, que es el rendimiento que nosotros tomamos como un rendimiento, una mediana factible. Es factible de lograr, sí. Sí, sí. Nosotros tomamos en general los últimos 10 años y tomamos el valor que está en el medio, el primer cuartil, que es el que deja 2 por debajo y 8 por arriba, y el tercer cuartil, que es el que deja solamente 2 años por arriba. Entonces, tomamos esa dispersión de rendimiento. Esta sería la mediana para nuestro registro, que es para un campo agrícola a partir del pergamino, y nos da un margen de 420 dólares por hectárea, que es un margen bueno, es mayor al promedio histórico que nosotros tenemos, que es de 370 dólares por hectárea. Es un campo propio, ¿no? Y en campo alquilado, 170. También nos da un margen positivo. Hace unas semanas no nos daban estos números positivos. Así que cambió mucho la ecuación. También aclaro que el margen bruto no es la medida de ganancia del productor. Acá es una medida que solamente le resta parte de los costos de producción, los que están relacionados al cultivo. Por supuesto que faltan costos incluir en esta cuenta. Pero cuando ya el margen nos da algunos valores negativos, empieza a ser preocupante porque el productor empieza a dudar si sembrar o no este cultivo. Y bueno, el doble cultivo trigo-soja, que es la actividad como doble cultivo más popular en nuestra zona, nos da un margen estimado de 640 dólares por hectárea, un poquito por debajo del promedio de 670 que tenemos en las últimas campañas. Pero es un buen número. Y bueno, estos números positivos, junto con el hecho de que hay buena humedad en los perfiles, en casi toda nuestra zona productiva, a pesar de que tenemos un pronóstico de año niña, con un 80-90% de probabilidad de que sea un año niña en los meses de verano, los productores están entusiasmados con la siembra de trigo. En general, el rendimiento del trigo lo definen mucho las lluvias durante el otoño. Entonces, aunque sea un año niña, si se parte la campaña con un perfil recargado, eso asegura un poco un piso de rendimiento. Y bueno, entonces, los últimos relevamientos de la bolsa de cereales de Rosario, de la bolsa de comercio de Rosario, hablan de un aumento en la superficie sembrada de trigo con respecto al año pasado. Se estiman 6.2 millones de hectáreas para esta campaña. Y bueno, eso la verdad creo que es una buena noticia. Si eso lo traducimos a pergamino. Nosotros en pergamino, que siempre también hacemos recorrías, relevamos que hay un 20% de trigo aproximadamente sembrado. Y bueno, esta campaña sería un poquito más. Y el trigo junto con los otros cultivos de invierno tienen un efecto positivo en nuestra zona en cuanto a la diversificación productiva. También están relacionados a indicadores ambientales positivos porque hay más captura de carbono, suelo cubierto más tiempo. En general, uno tiene un cultivo de cosecha que hace que no haya que usar un paquete de pesticidas tan importante durante el barbecho. Entonces, es buena noticia, digamos, que haya una buena perspectiva para el cultivo de trigo. Tenemos también otros cultivos en la zona, pero todos en una proporción muy inferior al trigo. Arvejas, cebada, avena, cultivos de cobertura. También nuevas alternativas como la carinata, que también vamos a ir armando estos márgenes y en las próximas publicaciones vamos a hacer una comparación también para que los productores puedan tener información sobre estas otras alternativas. Pero muy bien, nos traes muy buenas noticias, ¿eh? Con respecto al trigo. Sí, con respecto al trigo, sí. También otra noticia que también es buena y no tan positiva es que los productores están entusiasmados por la siembra de trigo como la forma de incluir gramiñas por los problemas que tuvo el maíz en esta última cosecha con la enfermedad del achaparramiento del maíz, que su complejo de enfermedades que se transmite por la chicharrita, este insecto. Entonces, en algunos casos, en el partido de pergamino no fue tan grave, pero en algunos casos los maíces sembrados tarde tuvieron una disminución de rendimiento muy importante, una pérdida económica importante. Entonces, bueno, también los productores están buscando otras formas de diversificar esa inclusión de gramiñas, que son estos pastos, ¿no? Como el maíz, el sorgo, el trigo, en las secuencias, ¿no? Y bueno, si miramos, justamente pasando un poco al maíz, ¿no? Sí. Que no hubo cambios tan importantes en el mercado internacional, lo que sí, a nivel local, lo que pasó en la última campaña es que, bueno, se esperaba como una cosecha récord al principio de la campaña por la superficie sembrada y por las lluvias al principio de la campaña. La bolsa de cereales de Rosario llegó a estimar 59 millones de toneladas para el maíz y, bueno, fue bajando semana a semana. En mayo volvió a bajar las estimaciones a 47 y medio millones de toneladas, con lo cual esto es una baja de un 20%. Es un impacto muy importante. Si bien no fue tan importante en nuestra zona núcleo, a nivel país es, digamos, un efecto importante, ¿no? Se lo adjudica fundamentalmente a la chicharrita. Sí, fundamentalmente a la chicharrita. También hubo una expectativa de rendimiento muy alto que con las temperaturas muy altas y escasas lluvias durante los primeros días de febrero ya se había bajado un poco esa estimación, pero estas últimas, digamos, disminuciones en la producción se deben a esta enfermedad y, bueno, justamente lo que comentan de las bolsas que es la primera vez que una baja en las estimaciones se debe a un factor no climático, a una enfermedad. O por lo menos en los últimos años siempre lo que cambia, digamos, la diferencia entre lo obtenido y lo esperado es una sequía o un exceso de humedad a cosecha y ahora, bueno, fue complejo, una enfermedad que ya existía, pero que ahora bajó, digamos, en el mapa. Bueno, el exceso de humedad en cosecha tuvimos también. Sí, también hubo un retraso en la cosecha por lluvias también en el momento de cosecha. Claro, viste que hubo una sucesión de lluvias. Hubo una sucesión, por eso también las cosechas están más atrasadas con respecto a otros años. Pero, bueno, sin duda esta enfermedad tuvo un impacto importante. Pero, bueno, también en el caso del maíz los precios se recuperaron. Tenemos, digamos, ahora un precio disponible de 177 dólares por tonelada y un precio a cosecha que ya tenemos valores de 183 dólares por tonelada. Y con esto, bueno, los márgenes de maíz también son atractivos. Para la próxima campaña con un rendimiento de... También manejamos 83 quintales como una media conservadora, un margen de 500 dólares en campo propio y esto alcanzaría para cubrir el arrendamiento en tierra arrendada. Y para un rendimiento de 98 quintales por tonelada, que es el otro nivel que usamos, el margen sería de 700 dólares por hectárea en campo propio y 200 en tierra alquilada. Estos márgenes están, en el segundo caso, con 98 quintales, sería superior a lo que tenemos nosotros como promedio histórico de los últimos años. Así que, bueno, son márgenes relativamente buenos también en el caso del cultivo de maíz. Falta para la siembra de este cultivo y está el temor de esta enfermedad que, bueno, habrá que estar atento a ver qué dicen los expertos de cómo vienen las poblaciones de este insecto para saber un poco, para prepararnos, ¿no? Y, bueno, por último, también la soja. La soja también tuvo, desde que abrió el contrato mayo 2025, que es la próxima cosecha, tuvo una alza importante, el 15%, tenía un precio también por debajo del promedio y ahora el precio que tenemos, que cerró el mercado, no sé si es el que dijiste vos, 305 dólares por tonelada. Ese es de Agricultores Federados, que da un poco más que la bolsa. Un poquito más que la, claro, que la bolsa de Rosario, pero este es, bueno, el precio de referencia de Rosario que usamos para los márgenes. Y, bueno, en este caso, con la soja, con un rendimiento de 33 quintales, el margen nos da 370 en campo propio y nos da un resultado negativo en campo alquilado. Y con un rendimiento de 40, que es el otro valor que usamos, 550 en campo propio y 50 en tierra arrendada. Están un poco por debajo de los promedios que nosotros calculamos para años anteriores. Pero, bueno, todos los datos mejoraron con respecto a lo que teníamos hace unas semanas, donde, como el panorama, era bastante más negativo, sobre todo porque se acomodó la relación entre el producto e insumo. Y, bueno, esto, por lo menos, un poco más alentador para los productores. Esto es con respecto a soja de primera. Esta es la soja de primera. Sí, en general, históricamente, el mejor resultado, nosotros lo estimamos o lo tenemos como promedio para trigo-soja, es la combinación de cultivos que da un margen por hectárea más alto, luego maíz y luego soja. Lo que pasa es que la soja de primera también es la alternativa que tiene menor costo. Entonces, cuando uno hace la cuenta margen sobre peso gastado en el cultivo, la soja tiene ventajas en ese sentido, ¿no? Sí, sí, porque es un cultivo de muy bajo costo si lo comparamos con el maíz. Sí, lo comparamos con el maíz, que tiene más costo de semilla. Y, bueno, el trigo-soja tiene los dos, digamos, los costos de los dos cultivos. El trigo-soja nos dio, justamente, la última sequía que tuvimos, que fue muy grave, no en nuestra cosecha, sino en la anterior, nos dio un margen muy negativo. La primera vez que en nuestros registros tenemos esa situación, porque otras sequías quizás afectan los cultivos de verano, pero no los de invierno. Si uno ve históricamente y relaciona años niño-niña, lo que ocurre en los años niña, que son los que se dan las sequías extremas, pero no quiere decir que todos los años niña vayan a tener sequías extremas, pero sí, digamos, al revés, que todas las sequías extremas se dan en años niña y en general se afectan los cultivos de verano. Y los cultivos de invierno logran un poco compensar. Justo en esta última niña, tercera niña en fila que tuvimos. Esa sí fue mala. Esa fue mala. Y, bueno, ahí tuvimos un margen negativo, muy negativo para el doble cultivo. En esta situación de referencia, ¿no? Sí. Hago la aclaración que cada lote... No, se entiende. ...es distinto, pero... Y cada productor tiene su estructura de costos y tiene también sus precios de venta. Puede tener máquina propia, ¿no? Claro, puede tener máquina propia, ¿no? Puede tener otro negocio relacionado a la producción primaria, que lo ayuda a compensar un resultado negativo en la producción primaria. Pero, bueno, esto es como una referencia de cómo va la actividad, ¿no? Pero es muy bien. Nosotros lo usamos como una referencia de cómo va la actividad. Silvina, impecable. Bueno. Así que, bueno, por ahora esto. Y seguimos actualizando y... Por favor, sí. Y volveremos a compartir más adelante y a contar los cambios que estamos viendo en los mercados. Silvina Caprini, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, entonces. Bueno. Cuando tengan más números para compartir. Bueno, bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias.